Santo de hoy, 12 de marzo, San Massimiliano mártir La pasión de San Massimiliano es uno de los más valiosos documentos del juicio y muerte de uno de los primeros mártires Durante el consulado de Tuscas y Annalunis comparecieron ante la corte Víctor y su hijo Massimiliano El juez al interrogar a Massimiliano sobre sus datos personales, éste le contestó que él era cristiano y que por lo tanto no podía servir como soldado El juez volvió a insistir con amenazas de tortura y muerte, pero el santo se mantuvo firme en su adjeción a Jesús Massimiliano tenía 21 años cuando fue condenado a ser decapitado, sentencia que recibió con mucha alegría y alabanzas a Dios Para sorpresa a sus verdugos, de camino al sitio de la ejecución, habló a los cristianos Amados hermanos, apresúrense a alcanzar la visión de Dios y a merecer una corona como la mía Al primer golpe lo decapitaron y una mujer llamada Pompeya obtuvo el cuerpo de Massimiliano y le dio cristiana secultura El padre del santo se fue a su casa, regocijado agradeciendo al Señor por permitirle enviar tal regalo al cielo No tardó mucho en seguir a su hijo Gracias a todos los días Gracias.